Hola a todos, bienvenidos un día más a este nuestro canal. Por fin os vuelvo a hacer un vídeo desde casa, fijo, en el que estoy aquí delante de la cámara y os puedo hablar. Así que bienvenidos, una vez más. Y hoy tengo que hablaros de un tema muy importante para nosotros, creadores de YouTube. Y vamos a hablar sobre la última ida de olla de YouTube. Se les ha ido la olla, ya está. YouTube lleva unas semanas en las que en vez de ayudar a los creadores, pues nos está frenando. Bueno, todo esto empezó porque varios anunciantes se quejaron porque sus anuncios salían justo delante de vídeos que ellos no consideraban aptos. Por una parte esto me parece perfecto porque YouTube ahora es mucho más estricto en cuanto a contenido se refiere. Permiten muchísimos menos vídeos, pues como digo, violentos, con bromas en la calle de bromas pesadas, de racismo, de homofobia y demás. Sabemos que en YouTube hay muchísima basura, hay muchísimas cosas que deberían estar prohibidas, tal cual. Pero por otra parte también esto está afectando de una forma muy grande a vídeos inocentes. Y me explico, por ejemplo, a mí me han marcado varios vídeos como inapropiados para algunos anunciantes. No sé por qué narices me han marcado esos vídeos, no dan ninguna explicación, tampoco avisaron de que iban a empezar a ser tan estrictos con el contenido. De un día para otro cambió, de hecho de un día a otro me levanté y vi que tenía 10 vídeos marcados como inapropiados. Vídeos de aprender alemán, vídeos de viajes, cosas súper inocentes, nunca dije una palabra mala en esos vídeos, nunca comenté nada inapropiado, en ninguno de mis vídeos he hecho algo así y aún así tenía 10 vídeos marcados como inapropiados. Obviamente esto lo puedes refutar, entonces tu vídeo pasa a otra revisión que ya no está hecha por un algoritmo, sino que una persona física revisa tu vídeo, se lo ve y decide si es apropiado o inapropiado. A veces esto ni merece la pena, porque como hay tantísimos vídeos que han sido censurados y hay tantísimas peticiones de revisión, pues a lo mejor pasa una semana o 10 días hasta que tu vídeo sea liberado. Todas las visitas que tienes durante la primera semana, que son los días de más visitas que normalmente reciben los vídeos, toda esta semana de visitas se van. Entonces claro, si a los 10 días me liberan el vídeo, a mí ya me da igual, porque no soy una creadora que tenga millones de suscriptores, no tengo millones de visitas. Entonces, el poco dinero que hacía con YouTube, lo hacía en las primeras semanas de visitas y pensad que si yo antes hacía poquísimo, muy muy poco dinero con YouTube, imaginaos lo poquísimo que hago ahora, imaginaos el bajón que he notado. Ha sido una burrada. De hecho, uno de los vídeos que me bloquearon fue el vídeo que hice con Luisito Comunica andando por las calles de Berlín. ¿Qué tiene ese vídeo de malo? ¿Qué alusión hacemos a la violencia o yo qué sé, para que me lo tuvieran que bloquear? No lo entiendo. De hecho, hay un vídeo que aún no me han liberado y es en el que visité el campo de concentración. Al parecer, ese tema no le gusta a todos los anunciantes, me han bloqueado toda la monetización de ese vídeo. Lo voy a dejar en la descripción de este vídeo. Ahí solo hablé de los hechos del campo de concentración. No dije absolutamente nada malo, simplemente era un vídeo educativo, informativo y ahora también es un vídeo bloqueado. De hecho, también grandes blogueros como Casey Neistat se han quejado sobre este tema. ¿Y sabéis qué ha pasado en el vídeo en el que se quejó de este tema? Que se lo bloquearon. Como a mí van a bloquear este. Es que estoy muy segura de que este vídeo me lo bloquea. Ya veréis. Si me lo bloqueas, lo diré por Instagram y Twitter, así que seguidme. Mis redes sociales están aquí. Pero vamos, que me estoy esperando un bloqueo de YouTube, así que bienvenido seas, bloqueo. Y Philip DeFranco, que también es un youtuber enorme, se quejó sobre ello, ha hecho muchos vídeos sobre ello, también bloqueados, por supuesto. Le Floyd, youtuber alemán. De hecho, uno de los casos de bloqueo más estúpidos que he visto fue un vídeo de Casey Neistat, en el que literalmente decía que todos los fondos que se ganaran con ese vídeo, los iba a donar a todas las víctimas del ataque en Las Vegas. Y le bloquearon el vídeo. La respuesta de YouTube fue totalmente estúpida, le dijeron que les encantaba lo que estaba haciendo, pero que aún así esto iba en contra de su política de restricción y que los vídeos en los que se hablaran de tragedias no se podían monetizar. Vamos a ver, señores. Si nadie intenta hacer nada para ayudar a las víctimas de esas tragedias, si no se puede hablar ahora ya de esto, ¿cómo se puede hacer llegar el mensaje al resto de personas del mundo? ¿Cómo se puede hacer? Sí, YouTube ahora está censurando, bloqueando a todo el mundo que intenta ayudar de esta forma. Por eso muchos creadores aquí en YouTube, incluida yo, estamos buscando otras formas de esquivar estas censuras, por así decirlo. Y es que, bueno, hay dos plataformas principalmente que se llaman Patreon y Vidme. Lo que estas páginas permiten es que vosotros, los suscriptores, los miembros de nuestra familia youtubera, pues podáis donar en este caso a mí y a mi canal una cantidad, lo que vosotros queráis, para poder apoyarme a mí y a mi contenido. Todos sabéis que yo no vivo de YouTube, yo tengo un trabajo aparte de esto que es lo que me mantiene. YouTube luego como un hobby, como algo que a mí me encanta y como forma de intentar ayudar a todas las personas que estáis ahí fuera con un sueño de venir a Alemania o de estudiar en otro país o de simplemente aprender idiomas. De hecho, sabéis que esa fue la razón principal por la que empecé mi canal. Aún así, muchos, casi todos sabéis que yo aparte de mi trabajo y de YouTube también voy a la universidad y que no es fácil combinar las tres cosas. Todo el tiempo que dedico a YouTube lo estoy quitando de estudiar, de trabajar, etc. Me lleva muchísimo tiempo, son muchísimas horas que obviamente no están pagadas, así que llega un punto en el que todo el equipo que utilizo no es suficiente para tantísima edición semanal. De hecho, muchísimos sabéis que hace unas pocas semanas mi portátil dijo basta, desde ahí para poder subir los vídeos he estado utilizando portátiles de otras personas porque mi portátil ha sido imposible recuperarlo, imposible, ha muerto. Ha llegado un punto en el que ya no puedo pedir prestados más portátiles y me he tenido que comprar uno. Es una inversión que no estaba planeada porque el portátil que se necesita tiene que ser muy potente, es una inversión que me ha afectado económicamente, por así decirlo. Para poder cubrir este tipo de gastos tendría que trabajar más, lo cual me quitaría todo el tiempo que le dedico a YouTube y no podría hacer más vídeos. Entonces la única forma en la que yo en este momento pueda seguir creando contenido es con vuestra ayuda, con vuestro apoyo y por suerte existen estas dos plataformas, Patreon y Bitme, que permiten a personas como vosotros, a los suscriptores, pues donar y ayudarme y apoyar a mi contenido y a mi canal. Me ayudaríais de tal forma que con el tiempo pueda traer más contenido, pueda traer mejor contenido, pueda mejorar también lo que no se ve, como por ejemplo el equipo, micrófono, cámara. Y además, muchos de vosotros lo sabéis, pero esto no tiene nada que ver con YouTube, yo colaboro mensualmente con docenas de asociaciones. Ahora esto se me está complicando y no me gustaría tener que dejar de donar a personas y animales que necesitan nuestra ayuda y la verdad es que me duele muchísimo porque yo sé que necesitan el dinero, pero para mí es una cosa muy importante y os quiero hacer partícipes de ello también, así que apoyándome a través de estas plataformas, también estaríais colaborando de forma indirecta con muchísimas personas y animales y asociaciones en general que necesitan la ayuda de todos. Yo creo mi contenido para vosotros con muchas ganas, con mucho trabajo, de hecho ahora tengo migrañas, llevo tres días en casa y estoy grabando este vídeo. Y además me encantaría crear varias series nuevas de vídeos, pero obviamente necesito muchísimo tiempo para ellas. Y todos vosotros y vosotras podéis colaborar y ayudarme a crear este contenido nuevo. Ya pensando más grande, pensando más allá, otra cosa que me encantaría hacer es poder viajar a los principales países de donde vienen la mayoría de mis suscriptores. En definitiva quiero conocer a todos, o si no se puede a la mayoría, a las personas que estáis detrás de la cámara, que estáis viendo este vídeo ahora mismo, de cara al futuro, es una cosa que tengo muy presente. En definitiva me encantaría que me donarais y creéis en mi contenido, en mi trabajo y en mí. Si alguna vez alguno de mis vídeos os ha ayudado, os ha aclarado alguna duda o incluso os ha inspirado de alguna forma. Y desde ya os doy las gracias a absolutamente cada persona que formáis parte de este canal. Ya sea desde hace más tiempo, ya sea que os estáis suscribiendo ahora mismo mientras veis este vídeo. Muchísimas gracias a todos y todas los que de alguna forma, en algún momento, habéis apoyado mi canal y mi contenido. A todos los que simplemente veis mis vídeos. Y a todos los que diariamente estáis aquí siempre apoyándome. Creo que el espíritu navideño se me está metiendo en el cuerpo y es lo que es noviembre, porque tengo aquí el arbolito, tengo aquí las lucecitas. Estoy como que tengo más ganas de decir gracias de lo normal. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Y que espero que sigamos creciendo como familia youtubera y que podamos conseguir muchísimas cosas juntos. Os voy a dejar los links a mis páginas de Patreon y de Beatme en la descripción de este vídeo. Como siempre os deseo un buenísimo resto de semana y nosotros nos vemos muy pronto con un vídeo nuevo. No os olvidéis. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Esto es todo! ¡Esto es todo! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Gracias!